Esta tarde se producirá en Madrid un hecho grave. ¡Venga, vamos! ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso? Es un golpe de estado. ¿Van a venir al palacio, papá? ¿El general Armada ha llegado? No, y está... ¡Esto se acabó! Y se le espera. Necesito hablar con el rey. Ni abdicaré, ni consentiré nada de esto. Antes me tendréis que ejecutar. 23F, el día más difícil del rey. Muy pronto, estreno en la 1.